RECAL. ¿Aún tiene información de calificaciones de años anteriores en base de datos locales o en archivos físicos sin sistematizar? ¿Le resta mucho tiempo generar certificados de calificaciones de años anteriores? Entonces es necesario implementar RECAL. Registro de Calificaciones Históricas. Una innovadora propuesta de sistematización para instituciones educativas que desean mantener la totalidad de su información segura, accesible, ordenada y fácil de usar, orientada a mejorar permanentemente la calidad del servicio que prestan las instituciones educativas. RECAL le permite a la institución migrar a la web toda la información de calificaciones que se encuentre en base de datos locales y sistematizar todas las calificaciones de años anteriores que se encuentren en medio físico, libros o planillas. Facilita la impresión de certificados y de ser necesaria la reimpresión de libros de calificaciones en deterioro, evitando así la pérdida absoluta de los mismos. Los certificados son adaptados de acuerdo a los decretos académicos que estaban en vigencia. Además, se le permite el registro de las recuperaciones que los estudiantes hayan dejado pendientes en años anteriores. Con RECAL, la institución garantiza copias de respaldo permanente en nuestros servidores de Internet. Es una herramienta segura, práctica e intuitiva, perfectamente complementada con un excelente servicio de capacitación y asesorías. Con RECAL, la información está 100% disponible en la web. Y las instituciones educativas garantizan la consolidación de toda la información en un mismo sistema de información y la eficiencia al momento de la expedición de certificado a la comunidad educativa.